Lo digo con la convicción y la humildad que tiene que ver que es algo que no estoy pensando ahora, sino lo que pensé hace mucho tiempo. Soy el hombre que sueño ser de niño. Soy actor. Y en esa locura siempre terminas convenciendo a alguien. ¿Y sabes cómo lo logras convenciendo? Por tu trabajo, ¿no? Por tu manera de interpretar, por tu manera de comunicar. Mis maestros me enseñaron que el que tiene algo, lo enseña. Si me lo guardo para mí, en mi cajón no va a salir un guión. Yo no conozco a un solo actor o a un profesional de algo que lo quiera hacer mal. Todos lo queremos hacer bien. Pero resulta que solamente lo hacemos lo mejor que podemos. A ver, hace 10 años dijiste, en una invitación que te hizo Oscar Uriel, donde decía, ¿qué rol quieres jugar? Y tú mencionaste, ¿qué rol quieres jugar en 10 años? Y tú decías, el rol de la calma. Quiero estar tranquilo, quiero estar satisfecho con lo que he logrado. Y hoy, 10 años después, quiero saber si sientes que alcanzaste ese rol, sigues en ese camino, o cómo va tu trayectoria en ese sentido, de sentirte con calma y plena. Eso dije hace 10 años. 11, pasa exacto. Y dije que quería, que el día de hoy, hablando de hace 10 años, lo que quería estar en calma, pues creo que lo dije muy convencido. ¿Y sí? Y sí, estoy más tranquilo que antes, evidentemente. Y eso me da mucho gusto saberlo. Te voy a decir algo, porque de las cosas que me siento orgulloso en la vida, antes que en arte saludo, saludo a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, aquí en Dementes. Este tipo está chiflado, le puso a su programa Dementes. Antes de decir buenos días, buenas tardes, estoy aquí con el señor Tobar, y vamos a hablar de cosas que puedan ser del interés público. Digo, ya me soltó así a baja tabla una pregunta que tiene que ver con algo que dije hace 10 años, imagínense nada más. Está loco, ¿no? Pero te lo voy a decir. Porque lo repito y lo repito muy convencido, y eso es lo que se vuelve un impulso para mí cada día. Y lo digo sin arrogancia, lo digo sin presunción. Lo digo con la convicción y la humildad, de que tiene que ver, que es algo que no estoy pensando ahora, sino algo que pensé hace mucho tiempo. Soy el hombre que soñé ser de niño. Soy actor. Soy docente de la actuación. Soy parte de la comunidad artística de mi país. Puedo colaborar en todo que esté relacionado con el arte, que es algo que físicamente me tiene ligado a lo que hago. Con la cultura, me gusta. Con la educación. Adoro, amo la docencia. Le tengo un especial cariño. Formo parte de mi vida cotidiana. Tengo una escuela de entrenamiento para actores. Y sí, sí estoy más tranquilo. He aprendido a ver las cosas de manera diferente. Ya no me apresuro tanto. A veces. A veces. Porque siempre ando apurado. Hoy que llegué con ella le dije, oye, vengo bien apurado. Pero me doy más tiempo para mí, por encima de todo. Antes no hacías eso. O sea, el arte de tiempo para ti era algo que no era tu primera. Y ahora a lo mejor estoy mintiendo porque siempre estoy haciendo cosas. Pero antes siempre he tenido una vida muy activa por lo que está relacionada con mi trabajo, con mi profesión. Muy intensa justamente por lo mismo. Que me tiene en constante movimiento, que me pone constantemente a prueba. Que me hace sentir mi vulnerabilidad. Que me hace sentir frágil. En la que tengo que estarme reinventando para tener siempre algo que ofrecer. Porque trabajo en el mundo del entretenimiento. Trabajo en la conartística. Y trabajo también, evidentemente, lo que tiene que ver con el mundo del entretenimiento. Que mi campo es el de la actuación, básicamente. Me gusta dirigir. No me gusta producir. Me gusta escribir. Y lo hago con la alegría que existe cuando haces las cosas que te gustan. ¿No? Pero siempre has hablado sobre, incluso lo que enseñas mucho en el set, es el tema de buscar tus propios proyectos. No esperar a que dependa de alguien más. Tu economía. Ah, por supuesto. Buscar oportunidades. Y en esto que me hablas de, a lo mejor, estar un poco más tranquilo y demás. ¿En ti ha cambiado eso? Ah, no, no. Yo sigo generando proyectos. ¿O mantienes ese nivel de intensidad? Yo siempre sigo generando proyectos. Mi cabeza siempre está trabajando. Soy un contador de historias. Me gusta participar en las historias que me invitan a contar. O en las que yo quiero contar. En las que son muy personales. En las que tienen que ver conmigo y con mi sensibilidad. Con las cosas que me gustaría compartir con la gente de lo que yo realmente siento. No de lo que sienten mis personales. Y entonces, pues, todo el tiempo estoy inventándome cosas. O me estoy involucrando con cosas que yo dije, ¿en qué momento dije que sí? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que me atrajo? ¿Qué fue lo que me sedujo? ¿Qué fue lo que me estimuló para que yo, casi sin pensarlo, dijera inmediatamente? Sí, yo quiero vivir esa experiencia. Sí, yo quiero participar en ese proyecto. Sí, yo quiero estar sujeto a esa presión para ver qué sucede cuando tenga que mostrarse a la gente que lo quiere ver. Entonces, siempre me estoy inventando, o sea, ahorita ya te platicaré, pero mi trabajo relacionado con la docencia, con la escuela que tengo. Me gusta, me he dedicado muchos años no solamente a entrenar actores aquí en México, sino que lo hago por toda la República Mexicana. Y entonces, siempre que arranca el año, o sea, a lo que se lo dedico es a ir a entrenar actores que están en otras partes de México y que lo hago con un enorme gusto, lo disfruto muchísimo, el poder viajar, el poder estar en contacto con gente de la que sé que voy a aprender, que me voy a nutrir, que voy a poder compartir mi conocimiento, que voy a poder compartir mi experiencia de vida, que voy a conocer gente nueva. Me gusta mucho estar en contacto con la gente joven. Yo creo que justamente por eso puse una escuela, porque todo el tiempo estoy escuchando las ideas que voy a ver más adelante consolidadas, ¿no? Te mantiene joven eso. Ah, pero claro, soy un, este, soy un, eh, sí, estoy ahí mutiéndome de esa energía, me hace mucha falta. Yo creo que a todos, me encanta a mí lo que escuchar a los jóvenes. Me gusta estar contigo platicando. Me gusta ver cómo te brillan los ojos, de que estás contento, porque estoy aquí. No, pues estás aquí, claro, claro, claro. Humildemente, humildemente. Oye, ¿cómo, cómo se, qué significa, si pudieras traer un poco más el eso de conseguir tus propios proyectos, pero especialmente el, yo no voy a buscar trabajo, yo voy a ofrecer mis servicios, ¿no? Ah, eso sí. Pero, ¿cómo se, cómo se aterriza? Piénsalo como, ok, soy un, un nuevo aspirante actor que voy entrando contigo, ¿no? Sí. ¿Cómo me explicas? Mira, yo, yo, este, estudié actuación, estudié en el Instituto Nacional de Bias Artes para convertirme en un profesional de la actuación. El, 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 el campo del trabajo existe en el mundo del entretenimiento, para los actores, en la televisión, en el teatro, en el, en el cine. En lo que, en lo que, en lo que quieras participar, los proyectos, ahí están, tú eres un profesional de la actuación. Regularmente, los profesionales de la actuación siempre estamos en contacto con la gente que requiera los profesionales de la actuación, que son las casas productoras, que son las televisoras, que son, este, los medios de comunicación en general, ¿no? Y, 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 hay una, hay una dinámica donde los actores vamos a hacer pruebas de talento, casi no como le llames, ¿no? Cuando la gente no es muy conocida, cuando estás formando tu carrera. Incluso yo, a mi edad, los proyectos que me interesan, los proyectos en los que pienso, en los que estoy compitiendo con otros actores por ese rol, voy, hago la prueba del talento y lo hago con mucho gusto, porque me interesa trabajar en ese proyecto, me interesa colaborar en ese proyecto. Pero desde, desde siempre he tenido muy claro que, más allá de decir, hacer una prueba del talento y que, o sea, yo no voy a hacer un casting. Nunca le digo, o sea, eso me parece una cosa horrible, donde vas ya derrotado, donde vas. Un examen, como si fuera. Un examen. Yo soy pésimo, esa presión a mí me huele el cerebro. No, yo voy por un empleo. Yo voy por un empleo porque eso es lo que, lo que va a suceder. Voy a tener un empleo como actor en el que voy a trabajar en el proyecto en que me interesaba trabajar, pero voy a competir con mis compañeros con todo respeto y con toda dignidad por ese empleo. Hay un empleo, o sea, en cada, o sea, que yo voy a buscar cuando se me invita a hacer una prueba de talento. No solamente hay que ver si soy el talentoso o no, no, soy la persona que realmente va a poder con ese empleo. El correcto para ese. Porque ser actor no es solamente ser un buen intérprete. Lo que haces frente a una cámara, lo que haces en un escenario, tiene que estar más garantizado por la sola razón de que te contrataron porque eres un profesional de la actuación. Pero hay mucho más allá que tiene que ver con el trabajo de un actor en un proyecto X. Lo que está relacionado con la disciplina, lo que está relacionado con tu capacidad de adaptación, de colaboración, de creatividad, de compromiso, de entrega de responsabilidad, un chorro de cosas. El solo hecho de que puede ser alguien que puede estar 10 horas de pie todos los días durante 6 meses y no se canse y regrese al siguiente día y lo puede hacer como cualquier trabajador. Entonces, empleo no lo puede hacer a veces el más talentoso, no lo puede hacer a veces el mejor parecido. Lo hace el que está preparado para ser actor, porque eso forma parte del mundo de la actuación. Pero, a ver, ahorita me lo dices con una certeza y unos pantalones el decir yo creo que soy el mejor para ese empleo, pero al mismo tiempo te he escuchado decir que tú siempre llegas a un trabajo y dices yo tengo que estudiar demasiado y tengo que como esta dualidad entre... Eso va, eso va, es que va junto con pegado. Pero, evidentemente yo llego muy bien preparado, yo llego bien entrenado, confío en mí. Justamente sé que trabajo en un mundo que es altamente competitivo, que no soy la única opción, no soy la última chela del estadio, no soy un actor, soy un profesional que evidentemente siempre trata de mostrar estándares de calidad alta. Claro. Evidentemente como todos los actores, o sea, que se respetan, o sea, soy competitivo porque es una carrera que lo exige per se, tan es competitivo que hasta premios dan, ¿no? Pero sin embargo no estoy buscando ser el mejor actor. Lo que siempre estoy buscando es como poder hacer mejor mi trabajo. Y es en esa medida y es en la raya en la que me planto para poder marcar la diferencia cuando eso tenga que suceder. Y cuando, o sea, y cuando soy solamente parte del colectivo, lo hago exactamente con la misma responsabilidad y estoy con el mismo entusiasmo y también estoy un poco más aliviado porque no soy, voy a tener, yo no sé, yo no soy el que tiene que entregar los números de los ratings y esas cosas, ¿no? Esa es una presión extra espantosa con la que los actores tenemos que vivir. Pero, ¿siempre pensaste igual que ahora? No. Porque, ¿o en qué momento, o a partir de qué número de proyecto, de película, ya te cayó ese 20 y lo abrazaste y dijiste, bah, yo voy a hacer, me voy a postular para este empleo, no como un casting, como dices, y al mismo tiempo me voy a preparar lo más que pueda para seguirlo haciendo. Sí, porque... ¿Cuándo te cae ese 20? Pues yo creo que conforme, fui viviendo experiencias de todo tipo, ¿no? Yo te lo estoy platicando ahorita y seguro, sé de lo que estoy hablando, porque ha sido la historia de mi vida. Pero como todos, la vida me estuvo poniendo a prueba constantemente en relación con todo lo que tiene que ver con estar involucrado y querer participar en el mundo del entretenimiento, ¿no? Desde tu perfil físico, tu conocimiento, tu experiencia, tus grados académicos, tu nivel intelectual, la resistencia de tu estómago, tus márgenes de tolerancia, tu autoestima, tu seguridad. Ha habido momentos, yo, donde han intentado despedazar mi autoestima, ¿no? Y lo han logrado a ratos. Ok. A ratos, pero me recompongo y sigo adelante. Al principio me costaba trabajo pensar que eso formaba parte de la profesión, ¿no? Yo veía, yo no, yo, o sea, al principio yo antes lo veía, por ejemplo, sí he cambiado, lo veía como rechazo, ¿no? Lo veía como la sensación de rechazo. Cuando hace una prueba de talento, cuando hace un casting, de repente no se decidían por mí, esa sensación de que no eres necesario. Personal. De que no puedes participar, de que no alcanzas el rango. Al principio me enfrentaba un poco, como a todos los actores, yo lo platico con mis alumnos. Y ahora me doy cuenta que simple y sencillamente es que no era necesario ahí. Donde tengo que estar estoy. Y regularmente lo hago muy convencido de que ahí es donde tengo que estar. Ya no me la complico, ¿no? Ya no me flagelo como antes que decía, no, cuando estás chavo y dices, no, no me contrataron porque estoy feo, no me contrataron porque soy muy malo, no me contrataron porque soy flaco. Uno se inventa cosas un poco por cuestiones de inseguridad. No es que ahora me sienta muy seguro, siempre esa vulnerabilidad es la que me da la posibilidad de que cada vez que esté frente a una cámara siente algo que es muy lindo, ¿no? Que está trabajando la adrenalina porque no estamos comunicando con la gente. Y que además, o sea, sí me pone un tanto y cuanto nervioso, ¿no? Entonces qué barbaridad me vaya a preguntar. ¿Sí te pones todavía nervioso? Todos los días. Claro. Ayer tuve clase en la escuela y no me lo vas a creer. Tengo la escuela dando clase de 23 años. Y desde que me despierto ya estoy nervioso porque quiero que la clase funcione muy bien y porque quiero mostrarle a mis alumnos que tengo algo que compartir con ellos que les va a dar la oportunidad de aprender. Pero es de siempre. Desde la clase 1, cuando voy a mi trabajo como actor, convivo con todos, pero desde que llego ya sé que tengo una responsabilidad. Pero cuando yo escucho 5, 4, 3, siento nervios. Claro que siento nervios, siento así como se me va el aire, vuelvo a resoplar. Pero también, evidentemente, con el paso del tiempo, la experiencia, el conocimiento. Ya me dejo, o sea, iba a decir una palabra que parece mal chiste, pero fluyo. Más moderno, más moderno. Ya fluyo, ya fluyo. Ya para mí el escenario, después de 42 años, pues ya es hábito natural. Tengo yo más tiempo en un escenario que seguramente tus años de vida y de todos los que están aquí, seguro, ¿no? Sí, yo tengo 32. Imagínate nada más, por Dios. Pero, nuevamente, ¿en qué momento empiezas ya a trabajar con más certeza? Te lo pregunto porque, por ejemplo… Como a los 40 años. De plano. Así, hasta los 40 donde dices, ok, ya, ahora sí. A veces daba palos de ciego, a veces cometía errores, a veces era tremendamente ingenuo, a veces confiaba mucho en las personas, en la palabra de las personas, a veces creía en cosas que de repente sufría decepciones porque no llegaban a suceder. O sea, a veces me ilusionaba con proyectos que se desvanecían o que de repente se tomaban las decisiones que yo no iba a participar. Todo lo que tiene que ver con el ir construyendo una carrera, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que también desde muy joven me di cuenta que no iba a ser un pasatiempo, que no iba a ser un hobby, que mi deseo de significar sí era tan auténtico como el de cualquier persona que tiene algo que compartir con los demás, ¿no? Decir, oigan, escúchenme porque quiero contarles una historia. Pero cuando dices esto que te diste cuenta muy joven, ¿fue a los 13, 14 que viste cuando viste La Puerta o fue y vas adelante? No, cuando yo viste que mi vocación y el llamado de mi vocación me daban la oportunidad de saber que era el lugar al que pertenecía, el mundo de la actuación. Yo creo que fue, de verdad, no sé, pues es algo indefinible, es algo que te llama, es la necesidad de quererte, de encontrarse el lugar que es para ti. Y lo encontré muy joven, gracias a Dios. No tuve que andar experimentando porque acababa de estudio filosofía y que ahí no me gustó y que luego medicina y ahí tampoco y mejor pues voy a entrarle a la mercadotecnia para trabajar con mi padre. No sé. No, yo desde muy joven sentía que tenía la inclinación que estaba relacionada con lo que sería en esos espacios mágicos todavía para mí, como son el cine, el teatro, todo este tipo de cuestiones, el poderme comunicar con los demás, el de habitar en universos paralelos. Siempre lo sigo haciendo dentro de la ficción y lo sigo haciendo fuera de la ficción porque me gusta mucho viajar, porque me gusta mucho somarme a saber que hay más allá, más allá de ese muro, de ese espacio, de esa montaña, etcétera, algo que siempre practico. Entonces, esta curiosidad me dio la impresión de que esas historias, mis historias de vida, podían ser interesantes, salen desde muy joven, sin mamonear, te lo digo de verdad. Después lo fui organizando y dije, la actuación es la puerta de acceso para que yo pueda expresarme. Pero a ver, ese aceptar o encontrar que era tu vocación también se convierte en algo que te puede lastimar bastante, porque no es lo mismo cuando yo pruebo algo por, oye, pues me da curiosidad tener una banda de música y no pega y digo, bueno, pues otra cosa, pero si tú ya dijiste, esta es mi vocación. Yo te podría hablar de 20 mil proyectos fallidos, que evidentemente en esta dinámica de acierto error, la cantidad de veces que te equivocas es enorme, ¿no? La cantidad de obstáculos que se te van poniendo en el camino son terribles. ¿Por ejemplo? Pues evidentemente mi perfil físico en los años 80s y 90s, cuando solamente había una televisora y yo no entraba en el perfil de lo que tiene que ver con los teletipos que manejan en sus contenidos en la televisión. Hasta el día de hoy, bueno, lo que pasa es que ahora ya me colé, los convencí, imagínense, acá, ¿no? Los convencí como de a huevo, ¿no? Les dije, no, bueno, yo, o sea, a ustedes porque no les gusto, pero a las chicas de mi calle sí. Pero si vieras, si vieras, si vieras que tengo pegue. A las chicas de mi calle sí. Pero cómo, cuando dices, es mi vocación, ¿cómo no te vas a jodir? Claro, no, pero lo que tiene con mi perfil físico no, va más allá. Es una cuestión de que dentro de la línea de los estereotipos, a veces yo también quería participar en cosas, pues que no, no voy a ser el negro de los reyes magos. ¿De dónde saqué esa idea, no? Pero qué tal el rubio, ¿no? Así me la vendía yo, imagínate, por eso yo creo que me colé. El negro no lo puedo hacer, chicos, se los digo de una vez, aunque sea negro, pero me voy a proponer para el rubio, voy a hacer. Y en esa locura siempre terminas convenciendo a alguien. ¿Y sabes cómo lo logras convenciendo? ¿Cómo? Con tu trabajo, ¿no? Con tu manera de interpretar, con tu manera de comunicarte. Y después también aprendí que cuando, pues no, pues no, pues ya, ya, ya. Me quedé con... Mira, te la pongo así. He hecho en la vida lo que me han dejado. No todo lo que quisiera. Lo que me han dejado hacer. Y aún así, he hecho lo que se me da la gana. Sí, es sencillo. No me... O sea, hay cosas con las que digo, bueno, pues no se pudo, pero aún así he hecho lo que se me da la gana. ¿Cómo te sobrepones de estos golpes, especialmente al principio? Lloro. Cuando es tu vocación. Lloro. Para mí yo nací para esto y no estoy pudiendo entrar o no. O incluso la vez que... Ya te lo contesté. Por eso, pero ¿lloras y qué? ¿Cuánto tiempo lloras? No, claro, pues evidentemente me afecto, me conmuevo, me reconozco, me muestro con mi fragilidad frente a mí y frente a la gente que amo y que me quiere. Mi familia me conoce y lo platico y se los digo. Lo que tiene que ver con mis alegrías, lo que tiene que ver con mis frustraciones, lo que tiene que ver con mis decepciones, con mis desilusiones. No me lo guardo. Incluso me da la posibilidad de ponerlo a servicio en mi trabajo. No me atemorice al verme flágil. No me avergüenzo de ser vulnerable. No me castigo por cometer un error. Antes sí, cuando era más joven. Como suele suceder, me daba golpes del pecho. Pensaba, como ya lo mencioné, no está funcionando porque a lo mejor no soy el adecuado o no soy el que ha desarrollado la habilidad para hacer esto. Y ahora solamente dije, ya, la cagué otra vez, punto. Sí, así de fácil. Pues sí, ya, te tengo que conocer. Pues, o sea, perro viejo no aprende truco nuevo ya, lo que ya no hiciste. Tienes que asimilarlo, aceptarlo. Yo pienso que tiene que ver también con la cuestión relacionada con mi edad. Quiero aprender a ser un hombre maduro. No quiero quedarme atorado en el tiempo. O sea, haciendo cosas que ya las disfruté, ya las puse en práctica. Algunas incluso cambiaron la historia de mi vida. Algunas siempre recuerdo con tanto cariño, con tanto amor que siguen siendo mi impulso, mi motor. ¿Por ejemplo? Pues mis hijos, mi familia, mis amores, ¿no? Mis desamores, mis logros, mis hierros, mis fracasos, ¿no? Mis fracasotes, o sea, digo, wow, ahora me río, ahora me divierto. Pero si sucediera mañana me volvería a lamentar y volvería a decir, no he terminado, no he terminado de aprender, tengo que modificarlo. Lo que sí he aprendido a tener también, y lo digo sin soberbia a nada, lo digo de corazón, lo digo abierto, porque así me muestro siempre, es que ya no le doy tanta importancia a las cosas que no la tiene, ¿no? Antes era un poco más intenso, le intensaba acá, ¿no? Pero ahora ya digo, bueno, esto forma parte de, no tiene que ver con la cuestión de que entre yo en el terreno del conformismo, ¿no? Sino que no le doy tanta importancia. ¿Cómo, eso? ¿Cómo separas? O sea, ¿cómo entiendes qué sí es importante y qué no para...? A mí me da esa sensación mucho de decir, puta, si no estoy moviéndome, si no estoy haciendo algo, me estoy quedando atrás, no estoy conforme. Pero, ¿cómo aprendo a distinguir, o cómo aprendo a distinguir qué sí importa y qué no, de esto que estás hablando? Claro. ¿Cómo lo, cómo, cómo va a ser...? Fíjate que es una muy buena pregunta, pero yo me voy básicamente por el terreno de la nutrición. O sea, siento que si mi organismo se afecta es porque me está interesando, porque me está importando. Ok. Cuando siento que no me está afectando es porque realmente, o sea, no era realmente tan importante para mí. Ok. ¿No? A lo mejor en un principio sí, desde yo, ay, es que esto era muy importante. ¿Cómo lo dejé pasar? ¿Por qué no lo hice? ¿O por qué no reaccioné así? ¿O por qué no dije esto? ¿O por qué no tuve este comportamiento? ¿O por qué no cambié mi actitud? Pues porque en ese momento reaccioné de otra manera, porque mi margen de maniobra era para lo que me daba. Porque mi coeficiente intelectual, pues también tiene limitaciones. O porque de repente por mi propia naturaleza reaccionó de manera impulsiva y precipitada. Y ahora, pues lo único que ha sucedido es que pienso más las cosas. Ya me como, o sea, me tardo más en tomar algunas decisiones, porque sé que decisión tomada tiene consecuencias. Ok. Ok. Eso me recordó un poco a lo que contaste una vez de tu papá, que te dice algo así como, como sin prisa también se alcanzan las cosas. Todo sin correr se alcanza, dice a mi padre. Pero esto que me acabas de decir ahorita me recuerda más a esa parte, a lo otro que me cuentas de cuando estabas. No, no, es que yo tenía un tren de actividad y lo sigo teniendo, de verdad, lo sigo teniendo. Lo que sucede es que ya no intenseo, ¿me entiendes? Ya no, ya no le intenseo, ya no estoy en ese tipo de efervescencia que hace que gastes muchísima energía. Y lo hago de diferente manera, ¿no? Lo hago de diferente manera. En vez de estar dando vueltas alrededor sin poder resolver nada, como me sucede constantemente, ahora mejor me voy a entrenar al gimnasio, ¿me entiendes? Si algo me va a doler, ¿no? Ya, que me ayude. A nivel emocional, me voy a hacer abdominales. Digo, si va a doler, pues por lo menos que duela por algo bueno, ¿no? Me traigo un beneficio. Se me vuelve en gastroenteritis. O sea, soy muy sensible de mi estomaguito cuando me hacen enojar. Oye, ¿qué proyectos crees tú que han sido los que han marcado la diferencia en el rumbo que llevas a tu carrera? No que hacia el público te haya dado más reconocimiento y más tú en tu entender de tu carrera, de tu trabajo, que te hayan hecho que te hayan veintes y decir, no, mejor va por acá o va por acá. Pues, ¿sabes qué? Te voy a ser muy sincero. Cada vez que me involucro en un proyecto, pienso que estoy haciendo algo que de alguna manera me está cambiando. Y sé que nunca lo termino como lo empecé. Siempre hay algo diferente en mí. Sin embargo, dentro de la historia de mi vida, pues tengo proyectos que siempre recuerdo más que otros porque tienen un significado más fuerte a nivel emocional, a nivel sentimental, a nivel de compromiso, a nivel de proyección, de expectativas alrededor de él, ¿no? Pero también he aprendido, ha habido proyectos con los que he tenido bajas expectativas por cuestiones normales, como que tienen que ver con el presupuesto, con lo que tienen que ver con la proyección, que no alcanzan a tener otros proyectos, son de gran formato, cosas por el estilo, y me han dado grandes sorpresas en la vida. Otros en los que he tenido altísimas expectativas no han funcionado como yo me imaginaba. Otros que, en los que yo pensaba que no estaba alcanzando el nivel que requería, me di cuenta que sí lo estaba, que solamente estaba subiendo seguridad. Pero tengo trabajos muy lindos. Por ejemplo, yo hice algo en la televisión que no se hacía mucho antes. Hice una telenovela que se llamaba Los Sánchez, que regularmente las telenovelas son protagonizadas por mujeres y nunca por un hombre. Que las telenovelas siempre son el melodrama y este era en comedia. Que tiene una familia tremendamente disfuncional, ¿no? O sea, y la gente se enganchaba y se identificaba. Y esta telenovela me enseñó mucho, sobre todo en el campo de la televisión. Y ya tenía mucho tiempo trabajando en la televisión. Pero la gente siempre me recuerda películas como Todo el Poder, la gente me recuerda películas como El Callejón de los Milagros. La gente siempre me recuerda películas como Don de Dios o por Bienvenido, Welcome. Es que he hecho un chorro de películas. Pero ahora, como lo que hago son series... Ah, esto es una película... ¿Videos musicales? Ahorita está haciendo una peli... Bueno, no estoy haciendo, ya lo hice. Está en la sala, es una peli que se llama Poderoso Victoria. Por favor, se los pido, vayan a verla, porque es una gran película mexicana. Ya antes había hecho una película que resultó muy divertida, que le hice con Miquelio Carlos Santos, que me convenció, porque era una película muy divertida, pero yo no sabía qué iba a hacer y funcionó muy bien en los cines, que se llama Chilangolandia. ¿No? Entonces hago comedias, hago cosas raras, hago cosas diferentes. No, te digo, acabo de ver que saliste en un video de Asesino. Ah, estuve de ahí con Asesino, porque ese tipo de cosas me gustan hacerlas. Y está chingado el personaje que haces. Yo no lo conocía. Yo no sabía quién era, entonces le pregunté a mi hijo, oye, a ver, práctcame quién es Asesino. Y me dijo, padre, ¿no conoces Asesino? Le dije, no, la neta, no, perdóname, pero yo, pues ya, 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 ya estás out, mi chavo. Y me hizo ver Asesino, y de lo que iba a hablar me encantó, y ese hombre me encantó, y me parece un joven extraordinario que hace su música. En noble sota, aparte. Sí, además, o sea, de verdad, una gran persona, un gran ser humano. Le mando un saludo a Asesino, que además al segundo día tenía más vistas que las que ha tenido en Instagram a lo largo de 30 años. Está muy poderoso con las redes sociales. Pero hay, por ejemplo, hay cosas que la gente sabe poco de mi carrera, que he hecho videoclips, he hecho con Maná, he hecho con el Tri, he hecho con la maldita vecindad, he hecho con Asesino, he hecho, ay, Dios mío, bueno, he hecho videoclips, hago videoclips, hago conferencias, hago como ahora podcast, hago cosas en las horas con la docencia, como lo que voy a hacer, que se llama el set viaja. Ah, qué chingón. Y hago muchas otras cosas que sí están relacionadas con la actuación, con el mundo del arte, y eso también me ha ayudado a que mi carrera a lo largo de los años pueda tener giros. Sí, es como camaleónico, entras en muchas cosas que me hace a mí preguntarme. Sí, no solamente en cosas que tienen que ver con el mundo del entretenimiento, como ahorita que estoy trabajando en una telenovela. Yo voy a una telenovela y soy feliz. A mí me encantan las telenovelas, de verdad me encanta la televisión. Y te voy a decir por qué, y la gente lo sabe, seguramente lo ha escuchado. Pero yo, para poder entrar a la televisión, ¿sabes cuántos años me costó? Bastante. Échale más o menos. ¿Eran qué, como 20 años? 20 años, 20 años me costó entrar a la televisión. Y no me rendí, y no me rendí. Y eso no me impidió que siguiera yo trabajando como actor. Sí, a ver, y es otra cosa que dices. Y me iba y me rifaba. Yo te platico cosas que hice de verdaderas locuras. A ver. Yo para, había una obra que me gustaba hace muchos años, que se llamaba Jesucristo Gómez, que se hacía en el Teatro Juan Ríos de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Y eso tuvo mucho que ver con cómo fue mi incursión en el terreno del cine, ya en otro nivel, ya protagonizando. Había una obra que se llamaba Jesucristo Gómez, que le iba a producir la Universidad Nacional Autónoma de México y le iba a dirigir don Ignacio Retz. Yo sé que don Ignacio Retz, para ustedes a lo mejor no les suena muy conocido, pero era un gran director de teatro, siempre fue un gran director de teatro de finales del siglo pasado, hablo de los años 60, 70, 80, etc. Y a mí me tocó. Y yo había estudiado en Bellas Artes y querían formar el elenco con puros universitarios, solamente universitarios, que por meritocracia, era un espectáculo de gran formato para el teatro, cuando hubiera alguna obra de Vicente Leñero, unos textos maravillosos. Y yo fui con mi enorme cinismo a pedir que se me permitiera hacer la prueba para ser parte del elenco. Evidentemente me batearon, ¿no? ¿Cuántos años más tenías que los chavos que estaban...? ¿O cuánto tiempo había pasado? Sí, yo fui, yo me enteré y yo tenía que trabajar, yo tengo que ir a buscar mi trabajo, tenía que ir a buscar a cómo ganarme la vida. Entonces yo llegaba haciendo un nivel de ingenuidad, pero al mismo tiempo de fe y de confianza en que yo podía participar en ese elenco y me bateaba y me quedaba yo, te lo juro, sentado cinco horas que duraba el ensayo, para que cuando saliera don Ignacio Retis, yo le decía, deme chance de hacer la prueba de talento. Me decía que no. O sea, si por las buenas no, porque ya para que se vaya... Y al día siguiente regresaba yo a las tres de la tarde cuando él llegaba y le decía, deme chance de hacer la prueba de talento. Me decía, no. Y me quedaba cinco horas sentado en las escaleras esperando a que saliera y cuando salía le decía, maestro, estoy esperando a que me dé la oportunidad de entrar a un ensayo porque yo quiero formar parte del elenco. ¡Que no! ¿Te decía por qué? No, claro que no. Me decía que no, ya con eso que sea después, lo que siguiera después ya sobraba, ¿no? Si te dices no, ya lo que viene después ya sobra. Pues estuve ahí jodiendo hasta que un día me dijo, pues yo creo que como una semana diario, ¿no? Y me dijo, a ver, pásale. Y le pasé. Pero iba preparado. Iba entrenado. Sabía que podía suceder. Iba con toda la actitud y las ganas y el deseo y con toda la humildad de saber que me podían batear. Y así lo hice más joven con Emilio Carvallido cuando faltaba alguien, un actor. Pues yo levantaba la mano y siempre me decían, no, pues tú, chavo, ¿cómo crees, no? O sea, pues yo lo puedo intentar. Y me daban la oportunidad justamente porque me veían como un demente. Lo que te iba a decir, justo te iba a decir, te iba a decir, ya ves si estabas loquito, güey. Te iba a decir, ya ves si te veían como el loquito que estaba ahí y decían, oye, ¿por qué este cuate no se va de aquí? Pero me compuse, espero que también te vaya a pasar lo mismo a ti con los años. Y entonces me atreví a hacer cosas verdaderamente, o sea, pero me atrevía con, entre un marco de ingenuidad, ¿no? Y el deseo de significar y el deseo de querer aportar algo, me decían, no, no tienes el nivel. Llegaba yo y decía... ¿Hiciste la prueba ahí? Hice la prueba y claro que me quedé en una y en otra. Esa era mi necesidad. Y en las películas también, otras películas para las que no me querían y yo iba y me proponía. Todo el poder es una de ellas. Ok. Todo el poder, el personaje estaba escrito para un gordo, ¿no? Y entonces me dijeron que no, que el personaje tenía que ser gordo y yo dije, pues denme chance a mí y no querían y no querían y yo me puse en eso y te dijeron, a ver, bueno, haz la prueba, Tobar, vámonos. Y iba preparado. Pero ese, por ejemplo, lo vas para hacer, Dolilly, ese me puse necio, ¿qué significa? ¿Ibas a las oficinas o por teléfono? ¿Qué significa me puse necio? No, lo del teatro iba yo solo, ahí sí, pero en un acto de locura. Así como de repente a mí se me parece en la escuela un chico y me dice, maestro, yo no sé, ni tengo para pagar, no lo vayan a hacer porque ya eso ya funcionó. Ya, 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 eso pasó una vez y fue un acto extraordinario y me recordó a mí y entonces le di la oportunidad y funcionó. La baton todos ahí en fila. o sea, por favor, sus cuotas es lo que hace imposible que la escuela siga de pie, no vayan a venirme mañana con pendejadas oiga maestro. Así como usted le hizo. Porque les va a dolar el lugar al cuello, porque no, tengo que decir algo que es muy lindo de la escuela, me estoy brincando de cosas, pero la escuela se mantiene gracias y esto lo digo con toda honestidad a la colaboración de las cuotas de los alumnos porque son ellos los que ayudan a otros a pagar su educación porque las cuotas son muy bajas y porque puse la escuela justamente para formar actores es un sueño personal mío, es una misión y justamente viene de que he luchado durante muchos años para quitarle los obstáculos que la vida me fue poniendo a mí y que yo trato de evitárselo a los jóvenes y a mis alumnos para que nunca permitan que eso les suceda, que busquemos nuevas estrategias pero que tengan una enorme confianza que si Dios les regaló talento a los que Dios se los regaló lo tienen que saber bien emplear y a los que no pues a chingar y a trabajar ¿no? Ahorita quiero hablar de eso pero quiero nomás regresar a esta parte ¿cómo conseguiste eso? ¿qué significa que le estuve neciando para que me dieran el papel? Ah pues porque yo estaba lo que digo estaba loco entonces yo llegaba y a mí se me hacía muy fácil decir yo escuchaba el actor fulano se va a ir y va a dejar la obra independientemente del rango de la calidad del actor yo era un estudiante yo llegaba con el director y le decía oiga maestro fíjese que me gustaría que me considerara como una opción ahora que va a haber un espacio en el elenco porque yo vengo a proponerme porque me encantaría trabajar en este proyecto y me encantaría trabajar con este pero ¿y cuánto en qué experiencia tienes? no pues ninguna estudias en la escuela si estudias en el segundo año pero es un montaje para profesionales niños o sea ¿qué pasa aquí? bueno yo vengo a proponerme y ¿esperas que te pagaran también o no? a huevo no a huevo si quieres proponerme y si quedo me pagas ok no sé porque no está esa cosa de ahí yo lo hago nomás por aprender no 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 también desde muy joven siempre tuve muy claro que siempre tiene que haber una recompensa en relación al tiempo esfuerzo inversión y eso me refiero a una recompensa económica no yo por eso cuando hablo con los actores cuando hablo con los alumnos eso lo defienda toda cabalidad no aunque el arte no tenga un precio intrinseco o sea tangible tangible eso es sí hay un valor intrínseco por supuesto que sí ¿no? o sea en el arte no hay estaturas pero hay niveles y en base al tiempo esfuerzo inversión es lo que yo pienso que tiene que ver con tu recompensa económica no 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 este no veo para cuándo alcanzar el el target que tienen los actores que yo veo que digo ay cómo le hacen ¿no? a pesar de que he trabajado toda la vida pero sí creo que los actores tienen que cobrar siempre por su trabajo no si no cómo van a alcanzar una vida pero entonces otra vez cómo es esta combinación entre o sea a ver vámonos a específicamente todo el poder que me mencionabas ahorita entre él a ver el papel es para otro otro tipo de persona ¿no? y tú dices voy a insistir pero al mismo tiempo voy a cobrar o sea es como dame la oportunidad yo soy quien debería de poder hacer este papel confía en que lo puedo hacer ah no 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 pero también que lo cobra ahí vamos por parte ¿cuál es el paso? es que tú no me estás dando la oportunidad a ver la oportunidad me la di yo el día que decidí ser actor tú lo que me vas a dar es un empleo ya y ese empleo tiene un salario y el salario que necesito para servir mi trabajo es este es en ese sentido no porque si no caemos es muy pequeño pero es un cambiesote o sea las oportunidades se presentan claro que si vienen del exterior y si no las aprovechas y las dejas pasar nunca regresan tú lo sabes porque eres comunicador hay tres cosas que no regresan en la vida el tiempo la palabra dicha y las oportunidades el tiempo no se puede regresar la palabra dicha lo dicho dicho está y las oportunidades si las dejas pasar no van a regresar pero sí lo que sí porque sí sí tengo muy claro es que es un trabajo o sea la oportunidad me la di yo me la di yo yo soy el que tomé la decisión sigo convencido se me hacía bien chingón la forma en que lo en que se aborda desde es el approach desde porque si no lo vemos dentro del terreno del arte y esta parte romántica que siempre suele sacar ventajas sobre el creador sobre el artista sobre el intérprete sobre lo que sea yo te di la oportunidad exacto yo te di la oportunidad yo lo hice no no la oportunidad la vida nos las dio a los dos para estar en ese proyecto no 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 cuidado porque si no caemos en una especie como de chantaje ahí extraño exacto donde la gente siempre quiere sacar ventaja de ti me la debes casi casi todavía la oportunidad y las oportunidades que uno también mismo se va brindando yo me hago esta oportunidad y esa apertura evidentemente tiene que ver justamente como te dices en tu deseo mis maestros me enseñaron que el que tiene algo lo enseña si me lo guardo para mí en mi cajón no va a servir un guión lo que yo quiera comunicarte y la historia que yo quiera contar si voy y te la platico en un café pues ya nada va a servir pero si venimos y tenemos esta conversación la gente que nos está viendo igual puede levantar la mano y decir oiga vamos a hacer algo juntos vamos o sea oye Diego fíjate que te escuché platicando con Tobar y me gustaría que participaras en otro proyecto que yo estoy haciendo en Los Ángeles California vamos a llevar el set a otro lado exactamente ¿no? casi te dicen entonces estamos evidentemente haciendo lo correcto nos estamos comunicando estamos hablando de nosotros y lo que nos gusta ok a ver tengo una última duda sobre ese tema porque ya sé que le di varias vueltas y a veces peco de insistente en esto pero hay una última duda yo estoy vendido con la idea que me estás dando de cambiar la forma de abordarlo y no decir me van a dar la oportunidad ¿no? sino esto pero ¿cómo evitas especialmente al inicio que suene o que tomen como alguien soberbio o como sí claro claro es que mira hay una cuestión hay una cuestión hay un tipo no sé cómo se llama que inventó una frase que se llama por amor al arte que se pudra haber sido el dueño de una empresa así multiversario no se dedicaba al arte perdóname no se dedicaba al arte pero es que cuando lo dice alguien que se relaciona con el arte piensa que es presuntuoso que es soberbio que es mamón hubo un chiflado de la cabeza que dijo por amor al arte ¿sabes qué significa? cómo lo relacionan a nivel de de en el ámbito de lo cotidiano de la comunicación yo te digo oye vamos a hacerlo por amor al arte ¿qué significa? que lo vamos a hacer gratis a chingado como que ¿por qué? esto no es gratis esto requiere de infraestructura esto requiere de un equipo de trabajo esto requiere algo que la gente lo sabe unos más unos menos pero eso no se puede hacer sin dinero ¿no? y siempre al que quieren sacrificar es al artista al creador al creativo al actor ¿no? te estamos dando la oportunidad ándale o o la clásica de que mira en este no tenemos dana en nuestro siguiente proyecto nos componemos no mijo no 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 yo creo en la teoría de que saliendo el payaso soltando la carcajada y hay proyectos y te lo voy a decir te lo digo de verdad y lo digo para la gente que me escucha eso no quiere decir que o sea me tase muy alto o me ponga en un plano de lo que tiene que ver con este de lo inalcanzable no 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 siempre he sido muy coherente con la relación para negociar mi trabajo artístico hay proyectos en los que no están dentro del rango de lo que yo debería de recibir de cobrar como de comercio económica y los hago y los hago porque me interesa el proyecto y ha habido algunos que los hago solamente de puro corazón porque siento que me llama y que es mi manera de invertir con ellos para que esa colaboración muta nos pueda rendir a corto mediano plazo beneficios a los dos pero de a gratis no de a gratis no porque si no hay un malentendido no es igual no es igual yo desde a lo mejor no intercambias dinero pero intercambias algo no 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 es una inversión es una conversión y cuando estás haciendo una conversión evidentemente pues va a haber dinero de por medio si no va a haber nunca ni a mediano ni a corto ni a largo plazo pues entonces ¿qué demonios estás haciendo ahí? estás gastando tu energía tu tiempo por eso tu papá se va a enojar si quieres ser actor pero si tú desde muy joven por tu trabajo por tu esfuerzo aunque te hayas ganado 10 pesos por una función llegas a tu casa con el pan y la leche evidentemente es que las cosas van bien me has escuchado decirlo seguramente en alguna entrevista yo el éxito lo veo en el refrigerador papá o sea para empezar claro en tu sombrero ¿qué? en tu sombrero que me acabo de comprar ¿no? pues esos son los legalitos que me doy para lo que me alcanza ¿no? para lo que me alcanza ¿no? pero no lo digo son reflexiones que tengo ahora a mi edad en mi tiempo a veces a veces cambio de opinión porque pienso distinto porque hay cosas que se modificaron y que evolucionaron ¿te acuerdas de alguna de esas? pues la mismísima actuación la actuación no es igual que hace 30 años si tú ves una película de los años 60 la actuación no tiene nada que ver con la forma en la que se practica en el año 2023 si ves una película de los años 80 la actuación no tiene nada que ver con lo que se hace al día de hoy si ves una película incluso de hace 15 años no es igual es más ahorita está muy de moda el tema de los actores naturales ¿no? por ejemplo es algo una tendencia ahí que existe incluso los que no son actores cada vez meten más personas entre comillas normales pues sí evidentemente sí meten gente incluso que no son actores pero los que no son actores evidentemente en su carrera inevitablemente tienen fecha de caducidad claro ¿no? porque pues si no eres actor pues no eres ¿no? pues yo puedo subirme a la harina a darme de madras a la arena perdón a la arena a darme de madras con otro boxeador y pues igual soy boxeador y aguanto dos o tres peleas pero si no tengo la disciplina de un boxeador si no tengo el entrenamiento si no tengo la misca si no tengo el golpe si no tengo lo que tiene que tiene un boxeador pues voy a hacer tres buenas peleas y al o sea y a la primera que me enoquen ya no me voy a levantar ¿qué criterios usas para decidir en qué proyectos involucrarte? no es la intuición me imagino porque lo mencionaste en varias ocasiones te la pongo así mira por ejemplo abro un guión ¿no? y si en la tercera página ya empecé a ver imágenes yo digo yo quiero trabajar aquí o sea es como si lo ponemos en otro plano es como ya me vi cuando me veo ahí ¿no? ok ese es el factor que siempre me termina fascinante que sé que a esa literatura me está dando la vida el privilegio de que yo le pueda dar vida ¿no? y me lo imagino y empiezo a ver imágenes y todas las imágenes que veo no son las que veo en las películas porque no es la película que lees otra la que haces y otra la que ves pero yo fantaseo trabajo con mi imaginación y eso me ayuda mucho y cuando me gusta el proyecto va más allá incluso de la recompensa ahí sí estoy entregado ahí sí estoy o sea entregado por decirlo decentemente ¿no? ok cuando me gusta la locación los proyectos que tienen locaciones increíbles menos Venezuela o sea por la vez esa del muerto que se te y a veces pienso también en Bolivia y a veces también pienso en Bolivia ¿no? ¿también te pasaron cosas así en Bolivia como el de Venezuela? no pues es que son lugares que me han o sea que me han llamado o sea que me han marcado por lo que mencionaba antes porque no iba preparado para que para lo que iba a suceder me imaginaba que las cosas sean como en México como en España como en Argentina las cosas sean diferentes pero pero este pero qué era lo que me estabas diciendo del criterio que utilizas entonces me dijiste uno es si la película si el guión me hace igual a la locación si me dices la película se va a hacer en Italia yo levanto la mano ya si me dices vamos a ir a filmar a Las Vegas yo digo wow a mí siempre me tocan películas donde estoy aquí en Iztapalapa donde estoy ahí en el centro histórico y la madre digo no pues vámonos vámonos a Las Vegas corriendo ya ¿no? ok y la otra e inevitablemente como todos los seres humanos por la recompensa económica no puedo negar ¿no? y si hay las tres juntas será una bendición regularmente eso no sucede ¿no? o sea siempre es más uno que otro pues sí sí porque son 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 diferentes mercados son diferentes mercados entonces hay por ejemplo la gente que está que trabaja en el mundo del cine hay muchos jóvenes que dicen vamos ser mi ópera prima pero su ópera prima tiene un presupuesto reducido pero sin embargo acabo de hacer una ópera prima que te digo que es la que vayan a ver los cines que se llama Poderosa Victoria que cuando ves lo que pasa en la pantalla dices tomé la decisión correcta que orgulloso me siento de participar en este proyecto y he hecho otras que yo Dios nadie las venga a ver no las quiero promover no las quiero mover no pues ya más bien a pechugo ¿no? tomo asumo mi responsabilidad y este y también sé que forman parte de la historia de mi vida y que son una página de la que nunca nunca este de la que nunca no voy a sentir más que afecto y cariño porque deje ahí siempre la piel uno uno siempre yo no conozco un solo actor o un profesional de algo que lo quiera hacer mal todos lo queremos hacer bien claro pero resulta que solamente lo hacemos lo mejor que podemos y en esa en esa en esa situación me encuentro permanentemente yo te pongo un ejemplo estudio mis escenas estudio mi trabajo cómo me voy a dirigir cómo me voy a relacionar cómo va a ser la narrativa para todo lo que está relacionado con la efectividad y la eficiencia en el ámbito de la actuación cuando no solamente sabes interpretación sino conoces la narrativa entonces ya ya termino la escena y me quedo tranquilo y ya que voy camino a mi casa en el coche digo por ya por qué no dice esto por qué no remate así pero como cuando tienes una discusión y que dices le hubiera dicho esto también lo pude haber hecho mejor no o cuando dice un corte y ya no hay otra toma y dame la oportunidad no porque ya el sol ya se está metiendo o hacemos la si no hacemos la que sigue estamos hundidos y dices pero por qué por qué no lo use por qué qué fue solamente lo hice lo mejor que pude y ahí ese es mi nivel si mi nivel fuera otro lo hubiera hecho mejor ok pero es duro aceptar al mismo tiempo ah claro como claro 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 ese es mi nivel ahí lo mostré y saber o sea no es ese no es mi nivel yo soy el mejor no ese fue mi nivel eso es lo que pude hasta ahí hasta ahí y lo tengo clarísimo pero eso es lo que me da la oportunidad de decir pero después digo puta lo pude haber hecho mejor pero ya no se hizo se convierte en aprendizaje y ahí te va ese aprendizaje lo utilizo y sé que hay más experiencia y he aprendido cosas que no conocía y me vuelve a suceder entonces se convierte como en una relación con una insatisfacción permanente que hace posible que mi trabajo pueda seguir en el terreno de la creatividad si siempre hay esa cosita que te falta que te falta leí una frase muy hermosa que dice si sientes que se te está acabando la imaginación permite que te asesore un niño ¿no? entonces vamos a regresar al origen ni te la creas ni te la compres ni nada vamos a seguir trabajando y vamos a empezar de cero ¿no? como lo veías antes no como lo ves ahora justamente con esa necesidad de decir wow sí lo puedo hacerlo distinto ¿no? eso me recuerda la frase que dices la frase que se te quedó de poderoso este ah de Victoria de poderoso Victoria que dice lo imposible solamente se tarda un poco más y yo lo creo fervientemente te lo juro por Dios la vida me lo ha enseñado ha habido cosas que me dicen estás loco estás chiflado eso no va a pasar nunca pero desde el principio ¿no? me preguntan ¿estás preocupado? y estoy preocupado desde que nací cabrón o sea desde que abrí un ojo en el hospital y vi que no estaba ni en las lomas ni en Santa Fe ya valió esto ya valió madre va a tener que trabajar ¿no? y mucho güey oye tengo una duda y además vi que nací en Puebla dije putísima madre ya va voy a tener que moverme voy a tener que hacer algo que me dé la posibilidad de de que haya valido la pena que haya aparecido en este planeta tengo una duda de la cronología sobre cuando tú dijiste yo me voy a ganar un Ariel quiero ganarme un Ariel que llegó este cuate este actor en el comedor de Televisa oye este hombre sabe de mi vida bien pero te pregunto lo de la cronología porque ahí dices te para en frente de la estatua y tú dices Alejandro Parodi yo sé que ustedes no saben quién es Alejandro Parodi no sé no sé por qué estoy haciendo esto y esto y esto me acuerdo ¿no? así ¿sí? ok Alejandro Parodi Alejandro Parodi este hice una maravillosa película búsquenla por ahí que se llama con de Alfredo Gurrola que se llama Llámenme Mike y yo me volví un fanático de ese actor búsquenla es una gran película de corte policíaco déjense una boitita también por el cine mexicano no solamente estén ahí en su Instagram madre no en su podcast échese un clavado bueno este gran yo lo admiraba y un día yo iba a los estudios chulo busco bien ingeno yo pensaba que si llevaba mis fotos daba mis fotos yo soy actor me decían así como no pásale anótate qué personaje quieres a ver váyanos llévenos a prueba de esto cuánto quieres ganar papá claro que no y sin embargo yo llevaba mis fotos a ofrecer mis servicios yo decía yo soy Luzulipo Estobal soy egresado del Instituto Nacional de Villas Artes y no sé qué vengo a hacer aquí pero y saliendo en los estudios Chulubusco estaba el restaurante de los estudios Chulubusco ya dentro del restaurante estaban los productores los ejecutivos los actores famosos el Indio Fernández bla 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 yo no estaba ahí Alejandro Parodi entonces yo la admiraba muchísimo y lo vi que estaba comiendo acá y me tocó por el vidrio y me dijo ven ¿no? y yo fui y le dije hola ¿cómo está? yo lo admiro mucho bla bla me dijo siéntate a comer no pues yo no llevaba ni lana ¿me entiendes? yo no llevaba lana los señores estaban echándose whisky y este acá señores actores los productores y no yo ya comí me acuerdo yo ya comí y se me quedaba viendo y de repente interrumpió su comida y me dijo ven acompáñenme yo no sé la gente los que conocen los estudios Chulubusco en el centro de los estudios Chulubusco hay una estatua de un Ariel una estatua de un Ariel que debe ir aproximadamente unos 3 metros estatua o sea muy impactante y me dijo acuérdate de lo que te voy a decir hoy tú vas a ganar un Ariel y te lo vengo a presentar porque en esa época ahora ya me los demeritan a los Arieles ¿no? ganarse un Ariel pues era ganarse el premio que se habían ganado los actores más importantes de este país los iconos las leyendas etcétera ganarte un Ariel era el sueño más auténtico de un joven que estudiara actuación decir ganar un era el Nobel pero para ustedes ya llegar ya llegué ya la armé no 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 la vida y me lo gané pero ahí entra en mi duda la cronología porque hubo una vez donde llegan los periodistas te dicen oye estás nominado al Ariel y te hacen una jalada y me dieron cuello ¿fue después de esto? no fue antes ah ok fue antes y entonces cuando dices esto es este güey y tú habiendo visto esto otro eso sí no lo de parodi sí fue antes ok de que me hicieran la jalada ¿qué pensaste ahí? ah pues me puse a llorar dije ¿qué pasó? ¿qué fue lo que sucedió? ¿por qué no? ¿por qué no se decidieron de mí? ¿por qué me descalificaron? ¿cuánto tiempo había pasado desde lo que te dijo Parodi a este primer año? no me acuerdo ¿años? pues yo creo que no muchos ok pero yo creo que sí te voy a explicar como cinco años habrá pasado no sí como cinco años como cinco años o sea yo seguí insistiendo pero no puedo imaginarme la como ok tú bien me lo dijo y yo sí me la creo y de repente que estás tan cerca y te digan bye el golpe la ilusión y el bajón tremendo 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 fue un sacudidor pero fíjate que una cosa siempre lleva a otra me dijeron que no y y como recompensa me mandaron a estudiar a la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio en los Baños en Cuba que gracias a esa beca que me dieron así como de cállate y sigue estudiando premio de consolación fue que pude fundar la escuela diez años después de que regresé y después ya tuve la oportunidad y ya pude ver mi sueño realizado y no solamente eso sino que me lo gané un año y al siguiente y al siguiente y después ya no me quisieron dar nada cuando te volvieron cuando te volvieron a nominar tenías la preocupación de me va a volver a pasar hasta que no me vayan a volver a hacer una jalada pues pues no sé yo creo que que este da mucho nervio cuando estás compitiendo ¿qué es lo que quieres? ganar ganar ¿no? aunque hayas perdido la anterior ¿no? claro te digo que esto como como existe un un apartado donde a los actores se les dan reconocimientos hay el mejor actor del año la mejor actriz el mejor director es una profesión muy linda también por eso ¿no? ojalá esto también existía en el campo de la medicina o en el campo de la abogacía o en el campo de del comercio etcétera pues nunca sabemos quién es el mejor médico del año ojalá no decíamos ay el mejor médico del año estaría padre no sé en los actores sí nos hacen ese ese tipo de conocimientos entonces cuando estás compitiendo pues quieres ganar pero han dicho muchas veces que he estado compitiendo y he perdido con el discurso en el bolsillo con el discurso en el bolsillo y y me habla ahora mismo estoy muy contento y los huevos se cagarían con lo que voy a decir porque me gané el premio al mejor actor por Natural Board Narco una una serie que está a punto de llegar aquí a México sí sí con que hice con con Telemundo producida por Ina Payán entonces la vida siempre trae recompensas pero eso es como pero los premios no se pueden morder ¿no? como el güey este no hombre y lo que la gente también sabe siempre hay alguien que que es malo ¿no? me robaron mis arieles y nomás esos y la diosa de plata y la diosa de plata un ataque dirigido para mí no sé si para pues yo creo que era una enorme demostración de de demostrarme que tenía control sobre sobre mi sobre mi sensibilidad sobre solamente fueron a eso a quitarme eso sabían que era o sea yo imagínate no tenía uno tenía tres estaba muy chavo lo veía así como wow como seguramente lo veían ustedes pero si me veían en su casa yo los tenía en la escuela y bla bla y alguien y alguien se los llevó y claro que fue un sacudidón porque nunca me imaginé jamás me imaginé que a alguien le pudieran interesar como para tenerlos en su casa o para tenerlos en su colección ¿para qué lo quieres? como que para qué ¿no? o alguien al que le caí muy mal dijo este güey mamón le vamos a dar un golpazo para ver cómo se recupera ¿no? y sí me lo dieron claro que me lo dieron gracias ya estuvo ya aprendí esa como la de si querían que aprendiera algo ya lo aprendí o sea pero que tenía de malo mostrar lo que has hecho ¿no? porque tengo que además en ese espacio que se dedica a eso exactamente lo mostraba con mucho cariño lo mostraba con mucho orgullo ¿no? y hay alguien que este pues que tuvo yo creo que se llama envidia ¿no chicos? se llama envidia y se escero gente sí se llama envidia cabrón porque no es cuando quieres tenerlo o sea no es cuando no era por lana no era por lana como la envidia es o sea no es cuando quieres tener lo que tiene el otro no la envidia es cuando no quieres que el otro lo tenga punto porque no lo quieres ni siquiera para ti no quieres que lo tenga y ahí sí hay una mente casi criminal maquiavélica con la que no quiero tener contacto nunca en la vida qué malo que haya sucedido en mi escuela y y este y pues pero pues son míos yo me los gané y trabajé con una terapia de desapego y no quito el dedo del renglón en algún momento la vida me va a dar la oportunidad de tener otro en mi casa porque chingados chinga igual el rato te aparecen también pero eso me encantaría de repente alguien dice oigan mira me voy a voltear me voy a voltear no voy a ver grandísimo cabrón o sea si me estás viendo ya perdóname si algo te hice si algo te afecté si mi talento te agredió regrésamelos los extraños son míos de verdad me gustaría compartirlos con la gente me gustaría que con el paso del tiempo cuando yo no esté aquí puedan estar en el lugar correcto para que puedan inspirar o que para porque pueda ser un objeto aspiracional para alguien me los gané a prazo partido luché por ellos me ilusioné nada me lo regalaron no fue no soy amigo de nadie no soy cuate de nadie no influí en la decisión viste trabajo de la exposición ya devuérmelos ¿no? ¿qué onda? pues ¿para qué te sirven? ¿no? o si alguien los tiene ahí porque se los fueron a vender o se los fueron a empeñar pues o sea no los compraría pero este pues sí les daría una lanita una recompensa una recompensa una recompensa para que este por haberlos guardado por almacenarlos durante tantos años Luis Felipe ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? no me viene uno a la cabeza y te lo digo con honestidad sí no no me viene uno a la cabeza que yo recuerde que me haya generado algo que lo hayas o no lo hayas seguido que haya modificado en ese momento mi vida o en una etapa de mi vida o que yo me haya quedado diciendo lo que me acaban de decir es una barbaridad te lo digo con honestidad me han dado consejos algunos a los que le he hecho caso y otros a los que no ¿cuál ha sido uno de los mejores que te han dado? la frase que siempre repito pies en la tierra manos en el trabajo y mirada hacia el cielo eso lo tengo clarísimo el otro día me dijeron algo que me pareció muy lindo porque de repente siempre en una etapa los actores como que pensamos que porque las demostraciones que hay en el público la demanda que tiene en tu trabajo de repente siempre hay una etapa en la que de repente como que empezamos a levitar ¿no? y la vida te aterriza en chinga al menos a mí yo tengo Carmen instantáneo y yo a mí de volada puna te aterriza la vida pero te dijo la cuestión está en tener porque es que dicen que no te subas a tu ladrillito ¿no? para que no te perdamos para que no te perdamos ten uno en el ladrillito y el otro en la tierra si se requiere ¿no? ten uno en el ladrillito y el otro en la tierra si no haces tierra estás condenado a la exigencia pero necesitas el ladrillito o sea es el ladrillito que te impulsa un poquito a decir va es una metáfora es algo que te puede ayudar a fortalecer tu ego en el buen sentido porque lo vas a necesitar cuando te pades en un escenario no cuando vayas a estar con tus amigos no cuando vas a estar con tu familia no cuando vas a estar en un escenario porque si no tienes esa fortaleza que está relacionada con el ego te vas a desvanecer como el hombre invisible ¿me entiendes? esa fortaleza esa convicción de que estoy aquí porque tengo algo importante que decir tengo algo importante que comunicar que pienso que puede ser de interés y me gustaría que nos divirtiéramos ¿no? ¿qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? ¿que no sabe de mí? yo creo que muchas cosas ¿no? muchísimas evidentemente o sea yo soy respeto y cuido mucho mi intimidad mi vida privada es prácticamente pública eso lo tengo clarísimo pero mi intimidad la protejo o sea hay cosas que no voy a compartir ni contigo ni con la audiencia ni con nadie incluso ni con la gente cercana ni con mi círculo más cercano hay cosas que guardo para mí ¿no? pero pero este pero todo lo demás la gente o sea me muestro como soy es algo que repito siempre lo que soy se me ve y lo que siento se me nota no me puedo escondar no me blindo de tal manera en la que diga y aquí me muestro de una manera aquí me muestro con mi trabajo soy muy riguroso mis márgenes de tolerancia se reducen como maestro suelo ser una cosa espantosa como actor soy muy juguetón pero todo pero todo eso la gente lo conoce de mí me considero un hombre ordinario me gusta andar en la bicicleta ayer ayer imagínate que loco estoy que ayer este con se llama en la noche cuando salía de la clase pues dejé el coche estacionado y paso por una tienda donde a veces compro cigarros y y me compré un bolillo porque me quería hacer una torta de jamón y en mi casa no había bolillos y yo ya venía fabricando entonces de repente estoy ahí y la gente me ve que estoy comprando un bolillo a decir qué pedo con este bueno qué pedo con el actor no era un bolillo o sea no llevaba yo un pan acá no llevaba una baguette no iba yo con mi bolillo y la gente diciendo el de la tienda ¿sabes qué me dijo? le dije oye ¿cuántos del bolillo? me dijo no no lléveselo lléveselo se lo regalo así como qué pedo así de malo está la cosa y sin embargo no tengo el menor reparo ni me inquieta ni me preocupa porque me muestro como soy no no estoy esperando o sea mis necesidades básicas son tan básicas que eso es lo que me da la oportunidad yo creo que de evitarme complicaciones en la vida y eso también me da la oportunidad de acercarme a lo que siempre he deseado en la vida que es estar tranquilo y en paz ¿no? ya me lo merezco se llama el privilegio de los años cumplí 63 años ya 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 estuvo está padre que vaya con el pinche bolillito acá acá es como en cualquier momento alguien se aparece y dice pues vamos a ponerle jamón déjemele yo pero el vato gracias a mi querido amigo de la miscelánea de allá de la Roma es que yo paso de la Roma allá a la condesa que me regaló mi bolillo gracias esos son actos de generosidad de gratitud que es lo que disfruto siempre del público me gusta estar en contacto con la gente me gusta mucho estar en contacto con la gente son las manos que me dan de comer mis personajes son tremendamente populares porque yo soy el que hago el mesero yo soy el que hago el policía yo soy el que hago el bombero yo soy el que hace el padre abnegado yo soy el que hace el villano que le destroza la vida al mundo entero pero siempre están muy cerca de lo que tiene que ver con audiencias que son muy populares a excepción de las películas que he hecho con Arturo Ripstein que no las ve nadie pero que son muy prestigiosas un saludo para don Arturo Ripstein que ya no me habla vas a ver dos preguntas dime y ya porque ya no hay té son mis últimas dos preguntas que tengo que ya se acabó el té dígame libro película documental o serie no que recomiendes pero que en ti haya marcado un antes y un después el primer libro que leí ya sin figuritas que se llama Tom Sawyer de Mark Twain y que una película favorita si es que tienes no sé que me digas todas pero si hay una película tengo una película favorita una película favorita que en su momento hubiera yo amado hacer que me cambió mi percepción de lo que tenía que ver con la vida con el amor con la relación con la cinematografía que se llama Betty Blue 42 grados al amanecer no es una película que se ve mucho en México si les gusta el buen cine asumen saber Betty Blue busca Betty Blue y vas a ver un peliculón con una interpretación de un actor a mi me gustan las historias de amor me gustan mucho las historias de amor siempre hago cosas espantosas entonces cuando hay una historia de amor yo digo va yo no hago historias o sea más que en las telenovelas solamente hago historias de amor última pregunta de todo lo que has vivido tanto en lo personal como en lo laboral has tenido un montón de aprendizajes si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes y quisieras tener siempre presentes ¿cuáles serían? el no confiarme ok el nunca permanecía en la zona de confort y el no pensar que todo lo sé gracias gracias ¿me sentiste? gracias a ustedes chicos muchas gracias ¿y a quién es ¿a quién quién es lo del cheque? ah con Paloma sí con Paloma es la primera muchas gracias gracias chicos gracias gracias